Y márcale compa Chucho, algo de fuerza rígida Viejones, ahí le va Tu amigo de la banda herencia de Jalisco Y súbele pariente Jálse con el requinto compa David Ahí le va compa Layo Ahí le va compa Claudio Puro Mazatlán Sinaloa Ay no más ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios Nos vienen siguiendo, parece que son contrarios Son varias trocas, pero le atoramos Venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo Le puse al cuerno un cargador alargado Me echó un padre nuestro y casi me suspirió un gramo Por el espejo mire que se acercaron Tiraron varias alas, pero ninguna pegaron En ese momento la neta hasta me dio risa Yo sabía que no era desayos Por el quemacoco salí tirando vergazos Tracateaba el cuerno y en el vidrio le pegaron Ya me bajé a una, nada más me faltan cuatro Pisamos sierrita allá y fue donde le fallamos Mi compa bien loco no controlo bien el carro Y en una zanjita fue donde nos estrellamos Me pasan las balas, se me borró la sonrisa Y hasta se me fue la vida Y a toda la plebada de Los Ángeles, California Ahí la va compa Chucho ¡Aneo! Seguí echando guerras pero se me adelantaron Traeba la pechera pero me la atravesaron Cuando abrí la puerta para bajarme del carro Mi sangre entre plomo y aún así le seguí dando Ahora si en el cielo pido perdón por mis actos Me voy de esta vida pero nos irán intactos Tanta adrenalina ya lo sentí a los putazos Viento ni montana por el pase que me ha dado Cuando menos pensé no me respondían los brazos Ahí al piso de Vilenta estaba llorando Descansa mi cuerpo ya tirado Al infierno a donde vamos